Música Bienvenidos a Economía Creativa Capítulo Tlaxcala. En esta oportunidad le daremos a conocer una iniciativa muy interesante. Se trata del Proyecto San Isidro, que a través de diversos cursos nos enseñan a tener una vida sustentable. Hoy conoceremos lo que hacen en materia de bioconstrucción. Acompáñenos. Inmerso en el bosque se encuentra el Proyecto San Isidro, educación permanente. Bajo el canto de las aves y el murmullo de los animales que ahí habitan, este espacio formativo ofrece a las personas de la comunidad y el público en general, cursos, talleres y actividades que animan a los participantes a explorar diversas formas de construir, comer, cosechar, educar y vivir en armonía con la naturaleza. Estamos en el Proyecto San Isidro, aquí en el municipio de Tlaxco. Y fíjese, le voy a contar sobre este proyecto que es muy importante e innovador, ya que engloba diversas áreas como la bioconstrucción, la alimentación saludable, la restauración de los suelos y en general una vida sostenible. Y para hablarnos de este importante proyecto tenemos a Alejandra Caballero. Y pues Alejandra, platícanos, ¿qué es el Proyecto San Isidro? Bueno, pues el Proyecto San Isidro es básicamente una forma de vivir. Es un proyecto que es resultado de una experiencia de vida y de un sueño por transformar el medio ambiente, por transformar el entorno en el que nos encontrábamos, que estaba muy deforestado. Y entonces, bueno, esto viene desde hace muchos años, cuando mi papá era un niño, le tocó ver mucho del asunto de la tala de los bosques, cuando entraron las compañías madereras alemanas y norteamericanas. Y entonces, bueno, haciendas enteras que se deforestaron para convertirse en tierras de labor. Y eso pues lo marcó como niño y se dedicó a buscar alternativas para revertir esa tendencia. Entonces decidió sacarnos del medio urbano, traernos al campo, justo cuando era la tendencia al revés, cuando todo mundo quería irse a las ciudades. Y también era un momento en que la palabra ecología no existía, en que no había subsidio para los ecologistas. No era de moda. Que ahora están de moda y todo mundo quiere ser ecologista. Y decidió venir y hacer un experimento en este lugar para restaurar el suelo, para repensar las maneras de educar a los niños. Aunque la inspiración surgió en los años 50 con su padre, don Carlos Caballero Zamora, fue hace 25 años cuando Alejandra instituyó formalmente el proyecto San Isidro. Son cuatro rubros los que impulsan los trabajos de este centro. La restauración de los suelos, la alimentación saludable, una vida sostenible y la bioconstrucción. Esta última área ha sido la que más ha llamado la atención de los asistentes, posiblemente por ser novedosa al utilizar materiales diferentes al cemento, que es el principal material de construcción en el país. La bioconstrucción, nos explica Alejandra Caballero, es un método de edificación que se basa en un proceso que logra reducir la huella ecológica. Bueno, la bioconstrucción es una manera de construir respetando la naturaleza. Es una, como dice una amiga, no es una forma de hacer, es una forma de ser. Entonces, es una manera en la que uno tiene que reflexionar sobre cuál es el impacto de la construcción convencional en el medio ambiente. Es algo que no son datos al azar, son medibles, son cuantificables. Podemos saber exactamente cuántas toneladas de dióxido de carbono se emiten por cada metro cuadrado de construcción convencional. Por cada saco de cemento, por cada varilla, cuál es el costo ambiental que estamos pagando. Y bueno, con muchos otros de los componentes de la construcción tradicional, que son pinturas llenas de plomos, de tóxicos y un sinfín de componentes. Entonces, la bioconstrucción es una respuesta a esta manera de construir que ha dado, fíjate, a tal grado ha afectado, que es la segunda responsable de la contaminación ambiental global. Y la bioconstrucción no se queda solamente en las paredes de los hogares. También tiene que ver con los residuos que se generan, por ejemplo, las aguas grises y su tratamiento. Para hablarnos de esto, se encuentra Lisette Gutiérrez. Pues cuéntanos sobre este sistema de tratamiento. Bueno, nosotros aquí dentro del centro de capacitación de lo que es Proyecto San Isidro, tenemos empleadas varias de las tecnologías para poder recuperar residuos. En este caso, son las aguas grises. Es muy importante porque, bueno, bien sabemos que en un baño, por ejemplo, el consumo de agua potable, que es de un 100% para una familia, el 40%, se va destinado al WC. Agua potable que nosotros contaminamos y que, bueno, la mandamos al río y realmente nos olvidamos dónde fue a parar. En este caso, por ejemplo, el sistema que tenemos es algo muy simple. Lo que hacemos es canalizar el agua que viene, en este caso, de un lavadero, de una lavadora, que, por ejemplo, en un, no sé, son 15 litros alrededor lo que se utiliza para poder lavar una carga de agua. La mandamos directamente canalizada por medio de tubería a un registro. Ese registro tiene una función, se llama una trampa de natas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando lavamos trastes, cuando nos bañamos, cuando lavamos nuestra ropa, nosotros despedimos grasas. Entonces, necesitamos que esas grasas no se cuelen al sistema porque esa agua finalmente va a llegar a las áreas verdes, por ejemplo. Entonces, ahí es una primera trampa donde se van a acumular las grasas. Nosotros las vamos a separar y en algún momento de mantenimiento las podemos retirar y llevar al área de compostaje. Se le da un tratamiento diferente, ¿no? No estamos desperdiciando nada. Posterior a eso, el agua se infiltra en el registro y llega a otra tubería, en este caso, en la parte central que ahorita vamos a ver, es un pequeño estanque. Si nosotros quisiéramos, pudiéramos tener un poco más grandes y a lo mejor el abasto de agua que desechamos de nuestro lavadero y etc., esto pudiéramos hacer un pequeño estanque. Aquí es algo muy pequeño, donde es un tanque que lleva otras derivaciones y esas derivaciones se van directamente a las áreas verdes. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vemos muchas áreas verdes que se van directamente a los rosales, al arbolito, lo queremos infiltrar, entonces es regresar el agua al subsuelo. En Tlaxcala, algunos de los materiales utilizados para la bioconstrucción son pacas de paja, adobe, tierra y el llamado COF, que es una mezcla de arcilla, arena, paja y barro común de tierra. Y para conocer el uso del COF, nos acercamos a una familia de la comunidad. Ellos colaboran con el proyecto San Isidro, pero no solo se queda ahí, pues han utilizado sus conocimientos incluso para la construcción de su hogar. Actualmente, ayudan en la edificación de un salón para el centro de capacitación. Vamos a tirar esto. Por ahí nos comentaron que también en su casa aplica precisamente estos métodos de bioconstrucción. Si nos puedes también platicar sobre la construcción precisamente de lo que ya es tu hogar. Sí, miren, bueno, en este caso yo llevo un poco de tiempo, más o menos unos, estamos hablando de unos 17, 18 años, que yo empecé a trabajar con esto. Bueno, conocí a la arquitecta Alejandra, estuvimos haciendo unos proyectos aquí en Apisaco, una casa muy grande de adobe, y de ahí como que me entró la espinita, digo, de que pues uno mismo puede uno hacer su casa. ¿Y qué es vivir en una casa que está construida con estos materiales y bajo esta técnica? ¿Qué se siente? Pues es un gran cambio porque la verdad, la verdad, bueno, me ha tocado estar en, digamos, en otras casas y es muy térmico. Luego, luego se siente la... Por ejemplo, ahorita en este caso, en este tiempo de calores, es muy fresco adentro y en tiempos de frío, tenemos un hornito ahí adentro. ¿Se adapta a la temperatura? Sí, sí, la verdad, sí. O sea, es muy térmico esto. Ahora, también algo muy importante es el ejemplo que se le da a los hijos. Estamos viendo cómo la familia completa está trabajando precisamente en un proyecto que se realiza para San Isidro. Sí. Es el ejemplo que se le da a la familia. Sí, en este caso, digo, mis hijos, mi esposa, les ha gustado un poco de lo que tenemos allá. O mucho. Un poco o mucho. Y si nos, bueno, les gusta... Pues en primera es como juego para ellos. Sí. En primera y en segunda, pues sí, sí les gusta mucho. Y luego les digo, hijos, vamos a hacer otro cuarto de bloc o de cemento. No, 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 papá dice, mejor vamos a hacer otro de tierra, de lodo. Toda la familia colabora. Papá, mamá y sus cuatro hijos. Para ellos es un juego. Un juego que sin duda ha dejado huella en sus vidas. Y estamos con Ángel, de 11 años de edad. Él pertenece a la familia Abadillo y nos va a explicar cómo se realiza el COF. ¿Verdad, Ángel? Explícanos. Pues el primer procedimiento para hacer esto es primero harnear arena, después harnear lo que es arcilla, después acarrear botes de arena, arcilla, después aquí vaciar, revolver, aquí después lo que es abrirlo para empezar a revolver con agua, después lo que es el último procedimiento es echar paja y batirlo con los pies. Lo que es, es formarlo aquí como lo se puede ver. Muy bien, lo formamos como lo está haciendo tu papá. Así como lo está haciendo aquí. Muy bien, nos explicaba que se le tienen que hacer hoyos. Hoyos para que seque porque si no te tarda para secarse como no tienes suficiente agua. Y por ejemplo es esto, ¿sí? Muy bien, gracias Ángel. Y bueno, ellos son el ejemplo de que este tipo de técnicas como la bioconstrucción pueden ser utilizadas en las familias. La familia Abadillo es un ejemplo de que la modernidad y la tecnología no han mermado en su forma de vida. Ellos viven en el campo y conviven con el medio ambiente de forma natural. Pero, para los que vivimos en la ciudad, ¿cómo podemos lograr este acercamiento? Para el investigador y coordinador del Programa de Sustentabilidad de la Universidad del Altiplano, Darío Flores, los valores sociales desde la infancia son parte fundamental. Debemos partir desde la formación de la persona. Si nosotros no nos respetamos mutuamente, difícilmente vamos a respetar a otro ser vivo. A los árboles, a los animales. A los árboles, animales, exactamente. Entonces, debemos empezar por nosotros. Debemos formarnos a nosotros. Hay una pérdida de valores o un deterioro de los valores en la sociedad que no nos está permitiendo tampoco esa sana convivencia con el otro ser vivo. Entonces, no respetamos los ecosistemas. Por eso, aquí en la universidad, lo que buscamos, universidad y los otros niveles, buscamos eso. O sea, formar al estudiante en la parte espiritual, en la parte personal. Y ya después se suman los conocimientos en cuanto al problema ambiental, separación de residuos, la cuestión de, por ejemplo, del cuidado del agua, de la energía, etc. Francisco Gómez Rábago, investigador ambiental, coincide con Darío. El cuidado del medio ambiente debe ser un auténtico estilo de vida. ¿Será que también en ocasiones estos temas ambientalistas se están convirtiendo en una moda más que en un estilo verdadero de vida? Por lo pronto, está en auge eso. Eso sí está como decir quiero ser diferente ya. Salgo en la televisión siendo diferente. Pero cuando se va, la manera de vivir es cuando realmente cambia el asunto. Porque es radical. Es decir, ya no voy a usar tanta agua, ya no voy a usar tanta electricidad, ya voy a vivir con lo más... Es de vida cotidiana, no es nomás de salir en la tele. Tiene que estar con unas tres es que se llaman. Lo primero es tener la conciencia de qué está pasando en el planeta. La segunda, ser congruentes. Es decir, así como veo que está pasando eso, así tengo que actuar en medida hacia, digamos, de reversa. Y el compromiso, ese es el más difícil. Es decir, ahora me toca con mi compromiso, con mi manera de vivir, pues pensar que puedo impactar. Que puede ser un ejemplo, no tan fe, pues, pues a lo mejor un buen ejemplo de cómo sí podemos vivir con... con menos, ¿no? Tranquilamente vivir con menos. No vivir con más, no quiero más, quiero más, quiero más, ¿no? Con lo suficiente. Con lo suficiente, pero eso ni siquiera sabemos que es lo suficiente. Ejemplos como la familia Abadillo se replican poco a poco en Tlaxco, gracias a la incansable labor de los integrantes del proyecto San Isidro, que imparten técnicas antiguas para el desarrollo de las personas y las comunidades, que consideran lo que el medio ambiente ofrece, siendo parte de él y no invasores. El proyecto San Isidro ha sido inspirador para toda la comunidad, incluyendo la familia Abadillo, como la que conocimos en esta ocasión. Esperamos que en poco tiempo el impacto del proyecto San Isidro sea a nivel nacional, incluso a nivel global. Hasta aquí con Economía Creativa y recuerda que si tú tienes un proyecto que quieres dar a conocer, no olvides enviarlo a la dirección que aparecerá en pantalla. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!